... Seguimos en una cobertura especial de Radio Tierra desde la Cineteca Nacional en el Centro Cultural Palacio de la Moneda por la realización del Parlamento Internacional Indígena por el Derecho a la Comunicación, evento que está siendo organizado por la Coordinadora Latinoamericana por el Cine y la Comunicación de los Pueblos Indígenas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Radio Tierra, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile y el Observatorio de Medios Fucatel. A continuación vamos a revisar algunos de los momentos más importantes del primer panel de esta mañana que tuvo como tema el Estado del Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión en América Latina. Escuchamos a continuación a Claudia Lagos, periodista y académica de la Universidad de Chile, que señaló que existen limitaciones en el país para el ejercicio de la libertad de expresión, producto del predominio del mercado. Por lo mismo resulta importante instalar que se trata de un derecho. Es necesario discutir por un nuevo marco para las comunicaciones en Chile, pues no se trata solo de cumplir con los estándares internacionales que se han desarrollado en esta materia, que ya es una gran deuda. Se trata de construir una sociedad de verdad plural, democrática, diversa, que reconozca las múltiples conmovisiones y actorías sociales que nos constituyen. Así podemos garantizar, por una parte, la libertad de expresión y de comunicación de todos los sectores sociales, incluyendo los pueblos originarios, desde una perspectiva individual y tal vez más tradicional de la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo vamos a contribuir con garantizar y fortalecer la dimensión colectiva del derecho a la comunicación. Posteriormente habló María Piamata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, quien señaló que no hay frecuencias para los pueblos indígenas por la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. El no cumplimiento de las cláusulas sobre la reciprocidad de la inversión extranjera en medios de comunicación que establece la ley de prensa es la clave para comprender cómo el Grupo Prisa España llega a tener hoy día 220 frecuencias y casi un 40% de la inversión publicitaria en el país, según Megatimes. Hay que decir que esta exagerada concentración de la radiofusión en manos españolas, por ejemplo, inhibe el acceso a las frecuencias de radio a los pueblos originarios, cuando nos encontramos con asignatarios comunitarios que tienen que transmitir sin concesiones o con condiciones muy complicadas para ellos y muchas veces tienen que hacerlo sin autorización y por lo consiguiente son detenidos, se les aplica la ley 36BA que castiga con penalidades de cárcel, incautación de equipamiento, el uso del espectro. Sin embargo, para las transnacionales sí hay frecuencias, sí hay frecuencias y hay muchas frecuencias en Chile. Este Parlamento Indígena está siendo transmitido en directo a través de la señal de TV para Chile y en el sitio web www.clacpi.org, también en radiotierra.cl. Dejamos hasta aquí este despacho en esta cobertura especial de Radio Tierra desde la Cineteca Nacional. www.clacpi.org, también en radiotierra.com, 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 también en radiotierra